Este hotel de estilo clásico se encuentra en pleno corazón de Curitiba, a solo 2 kilómetros del pintoresco Jardín Botánico. Alberga dos restaurantes y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Condor Hotel tienen aire acondicionado, suelo hipoalergénico, muebles cómodos, televisión por cable, minibar y baño privado. Todos los días se ofrece un desayuno buffet abundante que incluye pasteles de crema recién horneados, panecillos y fruta de temporada. Se ofrecen platos a la carta y un buffet. Los menús incluyen platos de la zona elaborados con ingredientes frescos. El Condor Hotel está a 13 kilómetros del aeropuerto Afonso Pena y a 7 kilómetros del Parque Tanguá. Ofrece recepción 24 horas práctica y aparcamiento gratuito con servicio de aparca coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com